Un grupo de delincuentes intentó robar un cajero automático con el método del alunizaje esta madrugada en una sucursal del Banco Santander, ubicado en la calle O'Higgins, con Juan Maquena en pleno centro Osorno. Cerca de las 3 de la mañana con 15 minutos de este viernes, los ladrones condujeron un vehículo Hyundai Santa Fe con el fin de utilizarlo contra la máquina dispensadora de dinero, la que sufrió daños leves. Testigos del delito reaccionaron llamando al 133, lo cual llegó personal de carabineros en menos de un minuto, lo que no permitió el robo de cajero automático presente en el lugar. Tras la oportuna presencia de la policía, quienes realizaron un cierre perimetral de las principales rutas de la ciudad, los asaltantes se dieron a la fuga en el mismo vehículo. Los desconocidos dejaron el automóvil tirado a orilla del río Rahue y se les perdió el rastro en el puente Chauracagüín. Según el prefecto de Carabinero, Gustavo Archa, se trata de al menos dos delincuentes que perpetuaron el delito, que será ratificado una vez que se extraigan las imágenes que se registraron en las cámaras de seguridad que funcionan en la sucursal bancaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!